No lo vengo, no lo vengo, no lo vengo No lo vengo, no lo vengo 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 Estoy increíble Que es verdad que me frustrase de repente Porque me tolaste más tarde no me saques de mi vez Yo nunca creí lo que dijo de ti la gente Y nunca a poco cuando te decían Me duden delincuencias y tampoco Yo creeré que en mi no hay amanecencia No se me pendejé Me dios y tú sin ver Donde quedó el cariñito cuando me decían Pocito donde queda la caricia El abrazo y el vecino donde Quiero ilusión de los nueve muchachitos El detallito que la foto Llena de corazoncitos No te acuerdas todas las veces que te decía Que te amaba no te acuerdas que si no Te llamaba tu madre le daba No te acuerdas que en el cielo yo siempre Te abrazaba y se decía yo te amo Y te lo demostraba no te acuerdas Todas las veces que hicimos el amor Por sin risas Cuando te llevaba al barrio no me pisas No te acuerdas cuando yo se desliga Me moralizas y con la cocina Cristina en la playa de Marisa En la playa de Marisa En la playa de Marisa No le paga lo que se hace pa recuperar El time Nobody's like you type Necesito esa apreciación por estar Oh Ahora que esta la vaina Vamos a ver si eres bien 2 millones Ok Lo que nadie le dijo No le paga lo que le dijo Si bien si Mi hermano el tele nos relaja Tengo fuerte en tiro si te pasa se te raja Ya tengo Kaplan por esa casitud de abajo No tengo golpe en el barco tengo un trabo en una caja Yo soy habilidoso pero rontosa con ventaja Los malatos en el centro de la motora y amaja Yaja, me juro por la gorda que usa baja Y da menos rata que con cualquiera se baja Y, me voy a poner claro del asunto Ahora que me estoy buscando dicen que aquí tengo un punto Tengo carrer en el ambío y a veces en el postre y pudo Pero si te pones bruto fácilmente te recuto Y a mi no me sale sin fíjame pa' lo mío Yo tengo mi club bonito, aquí ahora yo te quito Tome para dar malato Hasta compito, le vito siempre pita No es veré que lo buencillo y como findo Me vengo la vida como si fueros rodvi Siempre agotivo, con el appro, las treesas y el dubi Me ven en la calle y me gocea Me volteo y los agudo y te almayando de truquí Me vengo la vida como si fuera un robo Y siempre agotivo con el appro, las treesas y el dubi Me vengo la calle y me gocea Me volteo y los agudo y te almayando de truquí ¡Yee! Aquí hay gente creato por la לפ whale y Ya ustedes saben que lo hacen. ¡Chau! 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 con su apoyo, eso, ¿dónde están las mujeres que están preparando el cuero macho domicilio? ¿Que esto es el tema de buca? Amativa, amativa, hoy en la presentación